La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque, en la sesión de este lunes, escucharon a representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, quienes solicitaron, entre otras cosas, reprogramar la ejecución de proyectos y que se amplíe el presupuesto para obras de arrastre. De igual forma, otorgaron audiencia a representantes de empresarios por la educación, quienes proponen que se capacite y dignifique al Magisterio. En lo relativo a la agenda parlamentaria, los diputados acordaron conocer en las sesiones de la presente semana, en tercer debate y redacción final, la iniciativa que da vida al Día Nacional del Autismo, y por artículos y redacción final, la Ley de Leasing. El Congreso de la República está trabajando para usted.